Diciéndome y asegurándome que Patti realmente es una chica trans, o sea así como lo escuchan, una chica trans. Juan de Dios Pantoja cambió a Kimberly Loaiza por una chica trans. Kim se alista para vengarse. Les queremos saber sobre el presunto, dichoso embarazo. Si tú eres trans, ¿cómo que puedes embarazar, mi amor? ¿Serás el primer trans embarazado? La polémica continúa. Juan confunde a todos sus seguidores. Se sabe toda la verdad de la infidelidad del influencer hacia Kim. No creerás cómo reaccionó la mexicana ante la traición de su esposo. Juan de Dios tiene a todos con la boca abierta y es que su nueva amante es completamente diferente a las demás. Patricia Milán esconde un secreto, el cual no quiere que salga a la luz y se inventó una estrategia para pasar desapercibida. Tal como se rumora, a Kim la cambiaron por una chica trans. Esto tiene enfurecida a la cantante e influencer, quien se sentó a preparar una dulce venganza en contra de la humillación pública que ha recibido por parte de su esposo. Así es, amigos. Y es que en redes circulan fotografías que dejan al descubierto la verdadera identidad de la nueva amante de Juan. Patricia no es lo que aparenta. Usuarios han desempolvado una fotografía antes de su transformación. Diciéndome y asegurándome que Patty realmente es una chica trans. O sea, así como lo escuchan, una chica trans. En vista de que los chismes sobre su identidad crecen, la joven Patricia en compañía de su mejor amiga crearon la falsa noticia de un embarazo. Ahora todos los usuarios le preguntan cómo una chica trans puede quedar embarazada, dejándola en ridículo en todos sus lives. Les queremos saber sobre el presunto, dichoso embarazo. Si tú eres trans, ¿cómo que puedes embarazar, mi amor? ¿Serás el primer trans embarazado? Kim ya está enterada de todo esto y asegura que esta disputa se volverá algo personal. Kim prepara una nueva canción para desquitarse de su marido. La cantante e influencer había avisado que no haría música para aprovecharse de la situación. Pero ahora afirma que necesita desahogarse y que la nueva canción que está grabando será la estocada final. Ya no quiero que sigamos peleados. Yo tampoco, porque sufro mucho. Kim no se quedará de brazos cruzados y ante las críticas de que todo se trata de una estrategia de marketing, esta aprovechó para darle la razón a quienes la han juzgado y que hablen con más ganas. Aunque todo esto parezca cierto, debido a las pruebas que han surgido, los internautas no creen en el circo que han montado los influencers. Y toda esta estrategia está planeada desde el año pasado, gracias al anuncio que hizo Kim y Juan, donde afirmaban que cada quien iniciaría una carrera por separados. No es una mentira lo de nuestra separación. Nos separaremos porque el 2023 será el último año que nos puedan ver haciendo conciertos. Pero cuéntanos, ¿qué opinas de todo esto? ¿Crees que la nueva amante de Juan es una chica trans? ¿Piensas que todo este circo se armó para aumentar sus ratings? Valoramos tu opinión. No dudes en dejar tu comentario aquí abajo. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete a este canal.